Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, establecimiento, se refiere al acto de establecer algo, así como al resultado de dicho proceso, que puede implicar la creación de instituciones, normas, organizaciones o infraestructuras. Este término abarca una amplia gama de contextos, desde el establecimiento de una empresa o un negocio hasta la instauración de políticas y leyes dentro de una sociedad. Un establecimiento puede también referirse a un lugar físico, como una tienda, un centro educativo o una entidad gubernamental, donde se lleva a cabo una actividad específica. En términos más amplios, el establecimiento implica la formalización y la consolidación de elementos que permiten el funcionamiento y la organización de diversas actividades dentro de un marco social o económico.